Bienvenidos a todos, una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y hoy vamos a estar haciendo este webinar tan especial. Mientras siguen miendo esa gente, les cuento que KeepCoding es un centro de programación de alto rendimiento en programación y tecnología, realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero y ciberseguridad. Si quieren informarse de estas y más opciones de formación de KeepCoding, los invito a pasarse por nuestra página que es www.keepcoding.io. Hola Seba, te estamos escuchando. ¿Cómo están? Bien, voy a seguir acá. Hoy estamos compartiendo este webinar Guía de Supervivencia para un Data Scientist con el que tienen en pantalla Pablo Sebastián Pereira Bromi, bienvenido. Hola, estoy en la luna. Veo, veo. Pablo es analista de sistemas de información de CaixaBank y nos cuenta en su vídeo de sí mismo que la programación, la integración de sistemas y el manejo de datos le han marcado su vida laboral los últimos 25 años, así que se imaginarán todo lo que tiene para contarnos y enseñarnos de su profesión, ¿no? Esta oportunidad respecto a los webinars que solemos hacer en KeepCoding va a ser como más un formato Masterclass por la cantidad de información que tiene Sebas para darnos y por una cuestión de tiempo también, la limitación que sea de una hora, abriendo la posibilidad a que después del webinar se puedan hacer preguntas, para lo cual facilitaremos a un mail de Seba, o un contacto, para la gente que quiera hacer preguntas post-webinar. No sé si estamos esperando a Berta, creo que eso era toda mi presentación, así que me parece que vamos a dejar, porque Berta, ya les comento, Berta Masagués es la gerente de recursos humanos de CaixaBank, que nos va a estar contando un poquito al final de lo que es la Masterclass de Seba, nos va a estar contando de lo que es People Experience Hub, esta nueva comunidad que está lanzando CaixaBank y dentro del cual está enmarcado este webinar, pero de momento vamos a empezar con la clase, con Seba, y lo vamos a hacer esta presentación al final, si te parece. Seba, ¿estás listo? Perfecto. Bueno, perfecto. Larguemos entonces, todos muy atentos, por favor no se pongan el micrófono en la cámara porque van a quedar inmortalizados en YouTube, yo los voy a estar controlando igual, pero bueno, Sebas, ya puedes. Ahí está. Si quieres compartir cámara y la diapositiva más que nada. A ver, oigo perfectamente. Hola, no oigo nada, soy el único. Hay una persona que dice eso, generalmente con los móviles, cuando estás haciendo un formato móvil, hay problemas para escuchar, pero si pones en el micrófono que el audio y todos los canales salgan por Zoom, ahí no vas a tener ningún problema. Ahora ya te lo explico por el chat, pero Seba, si quieres ya compartir y empezar, bienvenido. Vale, ¿me escucháis todo bien? Vamos a presentar. ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, esto es una advertencia. La idea aquí es que a pesar de que tratemos de llegar a buen puerto, intentaremos lograr la mayor cantidad de errores. ¿Por qué? Porque la cantidad de errores que os vais a encontrar día a día, digamos, es lo que da un poco por saco en el trabajo, donde os saca tiempo y demás. Entonces, aquí vamos a, muy concretamente, tratar de diagnosticar algunas incidencias típicas. ¿Vale? Ya se ponía en la descripción del webinar, por ejemplo, algunos tipos de corte timeout de conexiones. ¿Vale? Y mi idea desde el principio era tratar de orientarnos a utilizar volúmenes de datos lo más posible a la realidad. Habitualmente, con los play data sets que se trabajan, normalmente uno trabaja con datos demasiado masivos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a intentar es reproducir esos escenarios de trabajo donde vosotros os encontráis y donde yo mismo me encuentro. Y, bueno, tratar de buscar alternativas o buscar herramientas que nos puedan ayudar. ¿Vale? Bueno, vamos a iniciar. ¿Vale? Lo primero que os tenéis que fijar es dónde os estáis ubicando. Es decir, aquí nos tenemos que hacer varias preguntas. Por ejemplo, tenemos que ver cuántas rutas de salto tenemos hasta nuestros datos. ¿Cuántos firewalls tenemos? ¿Qué interconexiones de switches estamos utilizando? Para muchos les sonará conectados a través de Citrix, por ejemplo. A través de servicios de aplicaciones. A través de un navegador. ¿Vale? Como ahora me voy a conectar a Oracle Cloud. ¿Vale? Con un cliente pesado como podría ser Cloud, por ejemplo, que también nos conectaremos de aquí. O con SQL Developer. ¿Vale? ¿Qué tipos de protocolo vamos a utilizar? Si utilizaremos un boot y SSH, HTTP a través de un proxy. ¿Vale? Y, bueno, lo que se os ocurra. ¿Vale? Aquí lo importante es daros cuenta que el punto más débil que tenéis y que tenemos todos en este tipo de conexiones es la red. ¿Vale? La red es la que nos va a dar el límite máximo de throughput de datos que vamos a poder tanto subir como bajarnos. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero mucha gente no lo toma en cuenta. ¿Vale? Y algunos casos específicos aquí que vamos a utilizar van a ser específicamente desarrollados y, digamos, se han hecho las simulaciones para que justamente esos timeouts de conexiones, ¿Vale? Sean los que nos estén afectando en la transferencia de datos. ¿Vale? El problema no es que la transferencia de datos o tanto de entrada como de salida vaya a los cinco minutos. Ese es el menor problema. El problema es cuando nosotros nos vamos tranquilamente y dejamos algo en ejecución de tres, cuatro horas, por ejemplo, también les sonará mucho. Y cuando volvemos, pues nada, no tenemos absolutamente el mismo resultado. ¿Vale? El material de trabajo que vamos a utilizar, ¿Vale? Ya se les ha pasado, hay un readme, un git que les ha pasado en el correo a mi compañera. ¿Vale? Bueno, ahí hay dos formas de poder desarrollar este webinar. Uno, que era el que había comenzado al inicio, también subieron los scripts específicos para ayudarlos, ¿Vale? Es a través de la imagen del Oracle Developer Virtual Machine, el cual permite tener un entorno completo de trabajo, un sandbox, para ejecuciones, por ejemplo, de máquinas virtuales, ¿Vale? En Virtual Box. Me ha encantado por la otra opción, la de Oracle Cloud. Primero, porque está bastante en moda, es bastante interesante. Y segundo, porque el hardware que ibas a necesitar, tal vez, era un poco excesivo. No todo el mundo tiene, depende de qué cantidad de memoria RAM, ¿Vale? Y sobre todo aquí, lo importante también eran los cores. Entonces, me he encantado por la segunda opción. También hay un link para poder registrarse en Oracle Cloud. Ahora hay un, hay, os regalan 250 dólares, creo, de procesamiento. Con el que podéis realizar pruebas y trabajar con lo que vos más os apetezca. ¿Vale? Las opciones que hay ahí adentro son infinitas, sobre todo para Data Science. Hay unos entornos de desarrollo muy guapos de Machine Learning. No los vamos a poder tocar hoy en este webinar. Tal vez, si me vuelven a invitar, podamos atacar un poco más ese tema. ¿Cómo podemos hacer Machine Learning si tocar una línea de código y haciéndola directamente desde Oracle? Por ejemplo, esa podría ser el siguiente webinar. Y bueno, sigo, perdón, me he ido un poco, he sigo con la descripción. Vamos a utilizar Oracle 19c, Home Cloud. Vamos a levantar una Oracle en Exadata. Digamos, esta autónoma es Database. Está limitada porque es free, ¿Vale? Todavía no han activado los 250, los activaré aquí. Los 250 dólares para activar más cores. Les comento que viene con un OCP, es decir, un Oracle Run. Esto es una medida específica. Lo bueno que tiene es que, aparte de los USPs, estos vienen con dos threads. Es decir, es un core o así completo, ¿no? Contiene 20 GB de SQL, 3 GB de SGA. Bueno, en particular, yo ahí voy a ejecutar localmente la mayor parte de Python a través de Visual Studio Code. Y esa es la configuración de mi ordenador que estoy utilizando. ¿Vale? El software de programación, estoy utilizando ahora Python 385, 64 bits. Visual Studio Code con Oracle Developer Tools. Tampoco les voy a contar que el Oracle Developer Tools, el plugin, sea espectacular. ¿Vale? El SQL Developer o el resto de herramientas. Pero, bueno, esto les permite poder dar las tablas y el formato y un poco los datos. Quiero hasta ahí. ¿Vale? Es simplemente para que la primera vez se encuentre. Aquí está puesto Oracle de SQL Developer, pero también utilizaré todo. ¿Vale? En una versión trial completa de la última versión. ¿Vale? Y el cliente Oracle para conectarnos al cloud o a cualquier base de datos, inclusive la que pudieran contar en virtual box, es Oracle Instant Client 19. ¿Vale? Solamente una cosilla para continuar. Para aquellos que tiréis con una imagen. ¿Vale? ¿Vale? Les muestro rápidamente la configuración que les he puesto. La he puesto en el portátil, no la he puesto en el servidor. Con lo que, digamos, lo recuerdo y la he probado y me ha funcionado bastante bien. Tiene 5 GB de RAM. El portátil. ¿Vale? Cuatro procesadores. Tiene activada la escena de aceleración. ¿Vale? Máximo de memoria de video y aceleración por hardware. ¿Vale? La red. Lo más importante aquí es la conectividad. ¿Vale? El Bridget Adapter. ¿Vale? Eso es que hace un puente entre vuestra tarjeta de ordenador. Puede ser una wireless o una Ethernet. ¿Vale? Se conectaría al router directamente cuando, si lo tienen de HCP, la máquina cuando levante. Y les tenéis que quitar la parte de NAT. Y con eso ya tendrías una máquina totalmente operativa. ¿Vale? Luego, si queréis fijar la IP, bueno, como es un Linux, buscáis un tutorial o, si ya lo sabéis, le fijáis la IP a la de vuestro router, lo excluís de la Blacklist y ya. ¿Vale? El resto de cosas, lo básico. ¿Vale? Para una máquina de YouTube. ¿Vale? Esto es el segundo enlace. Lo podéis bajar gratuitamente. Es una imagen de, no sé si tiene 6, 7 GB aproximadamente. ¿Vale? Vale. Les hago un resumen rápido de Exadata. ¿Vale? Que es, este webinar está exclusivamente enfocado a bases de datos en Oracle. ¿Vale? Es decir, todo lo que voy a hacer va a ser conectándome a una base de datos Oracle y leyendo desde una base de datos Oracle. Con lo que tenemos que conocer un poquitín dónde estáis trabajando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando estáis en un sitio, en un cliente, mínimamente tendréis que saber lo que estáis atacando. ¿Vale? Para saber si, por ejemplo, un proyecto os va a demorar 4 días o os va a demorar 4 semanas. ¿Por qué? Porque el rendimiento en base de datos es importante. Comentarle algo para mis amigos los DBAs. ¿Vale? Que son la cantidad de gente atacando la base de datos comparado con la cantidad de DBAs que tenemos del otro lado. Y esto es una realidad en todas las empresas, obviamente siempre es de varios órdenes superiores. ¿Vale? Es decir, por más que nosotros queramos que nos miren las queries, que dejarnos de rendimiento y demás, primero tenemos que mirar nosotros mismos nuestras queries. ¿Vale? Tratar de optimizarlas y ejecutarlas. Y eso va no solamente cuando atacáis directamente la base de datos con un todo o un SQL Server, sino también cuando lo hacéis con SAS, cuando lo hacéis con otro tipo de aplicaciones, con R, por ejemplo, con Python. ¿Vale? No vale tirar una query en la base de datos y dejar que la base de datos se resuelva las cosas. ¿Vale? Hay que tener un poco de cabeza y un poco de sentido. ¿Vale? Para eso hay que conocer también el entorno y el hardware sobre el que estés trabajando. ¿Qué es un Exadata? Básicamente Exadata es un hardware. ¿Vale? Es un servidor, un mega servidor, en teoría uno de los mejores servidores, uno de los mejores hardware de servidores de bases de datos relacionales y más en el mundo. ¿Vale? Inclusive apareció un Exadata en una película de Iron Man. ¿Vale? No sé si estaba encendido o no, pero bueno, al menos aparecía ahí. Es una combinación, el Exadata es bien, bien solo hardware. También tiene una combinación de software, sobre todo en la parte de la SM y en los discos. En la imagen que tenéis aquí, ¿vale? Aquí abajo estarían los discos, ¿vale? Y aquí arriba los nodos de proceso. En el medio están las conectividades de fibra, de switches de fibra, de baja latencia y alto rendimiento. ¿Vale? Tenemos dos capas, como ya os comenté. Arriba nodos de proceso, abajo nodos de hardware. ¿Vale? Y no nodos de hardware cualquiera, sino que son inteligentes. Es decir, recortan nuestras queries de forma inteligente y envían a los nodos de proceso. Trosos de las queries ya preprocesados. Solo comentarles una cosa. Es importante esto porque si os lleváis vuestro código a otro cliente o a otro sitio, ¿vale? Y luego diréis, ¿por qué no funciona? Y bueno, porque seguramente esta máquina se lo comía y donde estáis ahora no se lo come. ¿Vale? Esas son diferencias muy importantes. Tienen una red de conexión, como les comentaba, para conectar arriba y abajo de InfiniBand, de muy baja latencia, muy alta velocidad, de 40 GB hacia arriba, ¿vale? Esta es una de las que instalamos actualmente. Sé que hay por ahí más de 40 seguros porque ya habían extensiones hace más de 4 años, con lo que seguramente ya estén o instalándose o por ahí. ¿Vale? Tiene el Exadata una muy alta compresión de datos específica, ¿vale? Que es el HCC, Hybrid Columnal Compression. Eso quiere decir que el Hybrid Columnal Compression os va a utilizar las compresiones de columnas, ¿vale? Y de filas, ¿vale? A través de unos algoritmos muy especiales. Es decir, en Query High, por ejemplo, que es un formato de compresión que tiene, que ya luego lo veremos, podéis pasar de unos 100 TB a unos 20 TB. 25, 20, 10, 10, dicen en el mejor de los casos, ¿vale? Pero contar unos 5, unos 4 aproximadamente, lo que es mucho, ¿vale? Una compresión de ese tipo es mucho. Luego les mostraré una compresión de una tabla, ¿vale? En tres modos de compresión, sin compresión, con compresión normal, la que viene en cualquier hora, Oracle, y en el Exadata, ¿vale? Se los comento ahora, pero igual, luego tal vez no nos dé el tiempo. Una tabla sin compresión, ¿vale? Tiene 1,3 GB, ¿vale? No importa ahora las características de la tabla, lo que importa es la relación de números. Una compresión normal, compres, ¿vale? 624 megas aproximadamente. Y una compres for Query High, que no es la máxima compresión, lográis 283 megas, ¿vale? O sea, una salida y salida aproximadamente. Eso es una tabla real, que la he visto hace poco. Justamente la estaba mirando porque la habían dejado y parecía ocupar demasiado espacio. Y a partir de ahí, tirando del hilo, tirando del hilo, tenemos estas cosas. Importante, la compresión aquí no es solamente el ahorro de espacio, o sea, la compresión hace ganar rendimiento. Tomarlo en cuenta cuando estéis haciendo y dejando tablas. De no de 1,3 GB, sino tablas de tal vez 500 GB, 600 GB, 400 GB, ¿vale? Cuanto más comprimida esté dentro de la compres for Query High, for Query, ¿vale? Mejora el rendimiento entre el envío, entre los nodos de abajo, la celda de cells, de storage cells, y los nodos de procesal. Es decir, va a dejar menos volumen de información, la misma, pero compactada, ¿vale? Con lo que va a haber menos volumen de vuestra Query y del resto de Queries siendo transmitidas. ¿Vale? Eso quiere decir que no la vais a saturar. ¿Vale? Con lo que es importante, ganáis rendimiento y os vais antes a vuestra casa. Smart Flash Cache, ¿vale? Esto es una memoria intermedia que tienen, que les permite, por ejemplo, tengo que mirarlo si en el de Backlit Memory eso también se afecta directamente. Es decir, tenéis una memoria intermedia entre los discos de alta latencia y la memoria RAM del servidor, al final son servidores, ¿vale? De muchos cores y mucha memoria RAM, pero son servidores con muy baja latencia de memoria. Es decir, ¿qué pasa cuando bajáis a los discos de alta latencia? Ahí tenéis I.O. y tenéis retenciones, ¿vale? No retorna al procesador el control y ahí tenéis como que se quedan parados algunos procesos y justamente es porque está enviando datos al infono. Todo esto, Dexadata, optimiza todo esto y permite tener estas memoria intermedia, ¿vale? Y además os permite tener tablas de un tamaño, aunque hay que hacer un estudio de por qué lo necesitáis, ¿vale? Tablas en memoria, es decir, que se carguen en memoria y el acceso siempre sería desde memoria, hasta que se reinicie obviamente el nodo, los nodos, Dexadata y hay que se vuelven a cargar en memoria en el primer acceso, ¿vale? Esto es una ventaja, no es solamente Oracle, pero la tiene incluida desde hace unos años y os permite tener unas queries las cuales tendrán muy baja latencia de acceso, ¿vale? Por ejemplo, es conveniente ahí poner lookups de alta query, por ejemplo, o cuando se tienen que retornar, por ejemplo, modelos específicos para, por ejemplo, catalogar un cliente dentro de una categoría, por ejemplo, podéis tener estas tablas específicas con estas matrices directamente cargadas en memoria para que los accesos de las aplicaciones sean lo más rápidas posible, ¿vale? Eso es una gran ventaja. Lo bueno además es que al ser tabla y estar gestionada por órgano, en el caso que ustedes la cambiéis físicamente, ¿vale? Ese se va a ver reflejado en la tabla que está cargada en memoria. Obviamente le habrá que traerse los datos de un lado y otro que lo gestionará, pero lo podrán realizar, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Aquí en las diapos, que luego yo se los dejaré, tenéis para trastear un pelín, que es lo que hace. ¿Vale? Un poco de un snippet sobre el módulo de Oracle, ¿vale? El módulo de OCA, el que vamos a utilizar, y el que hay, básicamente, que está desavigado por Oracle, es CX Oracle, ¿vale? La versión actual es la 8.0 algo, después está aquí 8.0, pero luego ya veremos en los scripts más adelante, cuando volvemos a la parte práctica, que podemos obtener la versión y más, y con esto también podemos nosotros... Perdón, veo que hay varias personas en el chat que están diciendo que siguen el slide 4, dice que está en la diapositiva 4.23, claro, todos, yo también estoy viendo la diapositiva 4, no sé si vas avanzando o... Dice material de trabajo. No, estoy avanzando, sí. No, no se está viendo. No sé si quieres avanzar. Espera, no, no, que estoy avanzando. Yo la veo, ¿eh? Voy a iniciar de vuelta la presentación. Bueno, dale. Snippet, ahí, ¿ven distinto algo? Sí, ahora cambiamos snippet, on Exadata. Vale, este es el rollo que les pedí en Exadata, y la base a... Este es el material de trabajo, ahora a ver si les permite. ¿Vale? Es el rollo anterior, que ha habido sido súper aburrido, al menos le ponemos cara a Exadata, es el... ¿Vale? Nodos de... 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 Abajo. Gracias, ¿eh? Nodos de proceso arriba y el infinitum en el medio. ¿Vale? Y todo lo que ya os he contado. Aquí está bien explicado, esta información es de Oracle directamente, de su white paper. ¿Vale? Bueno, sigo. El snippet sobre el módulo de Oracle, la versión 8, este funciona desde Python 3.5 a 3.8, este sigue la especie de gestión de API 2.0, con algunas acepciones que he puesto abajo, que no nos van a afectar para aquí, y no creo que os afecten en el día a día. Necesitáis, además, para utilizarlo, el cliente de Oracle, el IC, el Oracle Instant Client, desde... Podéis utilizar desde la versión 11.2, que me la recomiendo, a la versión actual, que es la 19.8. ¿Vale? Es la última que tengo. Yo creo que la anterior, antes de empezar el webinar, utilizaba la 19.3. ¿Vale? Cuando yo he empezado a... Ya está en la 19.8, así que esto va rápido. Una recomendación, tratáis de no quedarse detrás mucho tiempo, porque luego sí que podéis empezar a tener problemas, y no sabéis por qué, y es porque tenéis balde de acciones que yo no hice en mí. ¿Vale? Seba, perdón, otra cosita. Estamos viendo la pantalla del presentador, o sea, la vemos a la izquierda, y a la derecha, que dice Next Slide, No Notes. Me parece que tienes que poner, o presentar, o maximizar, para que veamos... Será que tengo dos, bueno, tengo tres. Claro. Mirá, dice acá un chico en el chat, pone presión en el botón de View Options, y luego Zoom Ratio 100% Original Size. Eso permitirá ampliarla. Yo creo que simplemente vos pusiste compartir esta pestaña, pero no está presentando. A ver, tampoco... A ver, a ver, 10, 10, 10, segundo. Es va, a ver, a ver, no, Ahí se ve grande, sí. Pero, ¿aquí qué veis? ¿El mío, o veis el completo? El completo, que dice Instalar CX Oracle. Ah, ¿lo veis completo ahora? Sí. Claro, vale. Bueno, ok. ¿Y ahora? Y ahora se ve como vos lo ves. Vale. Esperen que quiero, lo necesito en el otro sitio, porque si no luego para la Masterclass es bastante complicado. Vale, ahora domino, el espacio, ¿vale? ¿Vale? vale, vale, Esto era el, en Oracle, listo, bueno, las exclusiones rápidamente, las exclusiones que tenemos son, el tipo Time, no está soportado en Oracle, ya sabéis que se utiliza Date o Timestamp, y actualmente Date, ¿vale? Y el método Cursor, NetSet, ¿vale? Tampoco está implementado, y por un tema de cómo maneja los cursores Oracle, y tenéis el Gate Intensive Results en su lugar, ¿vale? Seguramente no los vais a necesitar, a menos que sean para temas muy específicos, ¿vale? Aquí nosotros no los utilizamos, ¿vale? Instalar, ¿cómo se instala el módulo de Oracle? Básicamente, Python-M, install, se hizo Oracle, aunque los que tengan Honda, como instaléis habitualmente en Honda, ahí he puesto el upgrade en rojo, ¿por qué? Porque habitualmente, tiráis los comandos, o tiran la mayor parte de la gente, no olvido todos, con el upgrade, ¿vale? Y a veces eso tiende a romper un seren las cosas, ¿vale? Yo trato de hacerme un info, a veces, depende de qué tipo de módulo, ¿vale? Sobre todo los que me conectan a temas de base de datos, y luego que ya estoy más o menos seguro, le doy caña, ¿vale? Si estáis limitados por el site packages, que no lo tenéis accesible, porque están como root, si en linux, o no estáis administrado de Windows, o en el Mac, o lo que sea, lanzáis con el menos user, para que instale localmente en vuestro usuario, ¿vale? En el site package local, web, de usuario, ¿vale? El snippet, nada que es cliente, la opción actual es la, bueno, lo que les comentaba, es la 19.8, ¿vale? Me encantan las opciones de Aracte, que tienen muchos ceros siempre. Dos opciones de paquetes, Basic y Live, he instalado la Basic, instalar la Basic, a menos que esté corto de espacio, ¿vale? Esta es, el drague Instant Client, es la base de cosas que muchos tal vez conocéis, sobre todo aquí, en nuestros amigos de KeepCoin, que comentan que trabajan con OJS, y trabajan con PHP, y otros lenguajes, es la base para todas esas APIs, que se desarrollan sobre estos lenguajes, ¿vale? El soporte que tiene Instant Pay, de ahí, de todo, lo han instalado en todos, menos en el Mac, ¿vale? Windows, Linux, Solaris, Mac, no lo he instalado nunca, Ice, y HPVX, HPVX hay una versión más antigua, ¿vale? Y Ice también. Utilizan las bibliotecas que se utilizan para, parte de las bibliotecas que se utilizan en la base de datos, con lo que están probadas, y son de uso muy intensivo. Bueno, y es la base para la conexión de aplicaciones como Toe, o SQLDeveloper, ¿vale? O sea que tenéis que tenerlo bien instalado, y demás. Ahora luego les daré los tips de instalación. ¿Cómo instalarlo? Bueno, básicamente os va a dejar el zip, y con ese zip, lo que vais a tener es, ya todo el cliente, lo descomprimís donde queréis, ahí, por ejemplo, lo descomprimís en el Instant Client 19.8, y a partir de ahí, ya lo tenéis activo, por ejemplo, para conectarlo a los SQLDeveloper, y no tendréis solamente el DNS registrado. Si tenéis el SQL de DNS con opciones específicas, tendréis que autorizarlo también, pero básicamente ya está preparado para probarlo, ¿vale? Las reacciones pueden cambiar, bueno, si has links y todas estas historias, con Linux, es más sencillo, con Windows, también podrías hacerlo. Tal vez deberían tener una genérica, y así linkarlas a las distintas reacciones que os va a ir bajando. Eso a gusto de consumir, ¿vale? Nosotros, para inicializarlo, necesitamos tres cosas, ¿vale? El TSNS, ¿vale? Donde nos va a decir, nuevamente, el Networks Admin, donde vamos a tener nuestro TSNS, ¿vale? El que utilizáis para conectarlos a través de estos clientes pesados, o a través de script de Python. El path, en el path de vuestro sistema operativo, en Windows, por ejemplo, en el System, lo tenéis que tener también. Y yo, prácticamente, les voy a mostrar la función Init Oracle Client, que la podéis poner en el script, pasándole el path directamente. Esto tiene un método jurístico para la conectividad, primero va probando una cosa y otra, pero sabéis que con esta función siempre vais a ir al que vosotros queréis. Así podéis tener pruebas, y podéis hacer pruebas con más de un, ¿vale? y sabéis que siempre siempre os va a cargar. ¿Vale? Casi todos los ejemplos están puestos conmigo. Ya he puesto actualmente en mi sistema la variable de entorno path, no lo voy a mostrar aquí, porque es algo bastante trivial. Cada uno tenéis que poner en vuestro sistema, y a partir de ahí, si no lo tenéis, en teoría, eso sería suficiente. es suficiente. Os recomiendo reiniciar. No debería, pero poniendo que reiniciar. Vale. Conectividad con la base de datos. Ya les dije que lo vamos a hacer en el cloud. El cloud para la conectividad utiliza wallets. ¿Qué son los wallets? Habitualmente a ustedes os dan una conexión, una conexión en el TNSNX. ¿Vale? Os dan un usuario y un password. ¿Vale? A través de este usuario y el password lo que no estáis eligiendo en ese TNSNX. El wallet es una forma de, os pasan un certificado para conexión segura y encriptada. ¿Vale? Que es, que ya lo genera la propia base de datos y si no lo tenéis que generar vosotros, en este caso ya no lo generan. ¿Vale? Y con eso podéis hacer conexiones seguras. ¿Vale? Por SSL y queda todo encriptado. ¿Vale? Yo lo estoy utilizando y ¿dónde va? Bueno, la forma más fácil para que arrancáis y no estáis luchos con este tema es, donde habéis instalado el Instant Clinder, tenéis una carpeta que se llama Network Android. ¿Vale? Ahora la voy a recuperar y os voy a mostrar. ¿Veis? ¿Veis? Sí, todos veis ahí. ¿Vale? Instant Client, ¿Vale? Todo esto ya es lo que ha descomprimido. ¿Vale? Network Admin, esto es el SIP que lo contiene todo y aquí está todo lo que contiene, lo que te bajas de Backer Cloud. ¿Vale? Entre ellos, ya te dejan preparado. ¿Ya te dejan preparado? Un TNSN preparado ya para las conexiones. Más, yo el mío aquí lo he estudiado un poco con el tema de los Retract Count y el Delay o el tema de la red. ¿Vale? Y os dan tres entradas ya preparadas. ¿Qué son estas tres entradas? Esas tres entradas van relacionadas con algo que vosotros conocéis y si no conocéis lo van a estar con la red que es el Resource Manager de Backer. Todas las bases de datos tienen un Resource Manager. Para que no entréis y matéis la base de datos y nadie más pueda trabajar o matemos la base de datos y nadie más pueda trabajar. ¿Vale? ¿Por qué tres? Porque a medida que aumenta de low a high podéis conectar a hacer más conexiones simultáneas pero tienes menos recursos a tu disposición. ¿Vale? La high es la que tiene mayor prioridad. ¿Cómo él detecta a cual va? Bueno, aquí veis que va al 422 el clásico de la red de 521 pero los ex-adatas solamente ponen las conexiones al 22 aunque eso va por configuración del DDA. El host a donde me estoy conectando en este caso es un registro de cloud en Amsterdam pensaba que iba a estar más cerca y iba a tener menos delay. Aquí el service name aquí te pone una parte esto es lo que me ha ido. El service name es lo que él cuando vosotros entra lo dejo así cuando vosotros entráis por ese service name de esa conexión él sabe que os tiene que dar él tiene una cantidad de recursos predefinidos y sabe que tiene que dar una cantidad de recursos X hasta cierto punto si es pasar de eso os recorta y no va a tener más procesos. Así es como el juego define 3 y los asos deja eso obtener 0. A partir de ahí funciona transparente para los asos. Bueno también está donde va la variable tnsadmin es decir podéis tener el network admin en otro sitio no donde yo lo he puesto ¿vale? que es por defecto ¿cómo controláis ese network admin a través del tnsadmin? ¿vale? si lo tenéis en otro sitio porque ahí porque tenéis varias por ejemplo o varias gafas de gafas y lo queréis tener separado pues muy bien pues tienes el tnsadmin que lo ctea de acuerdo a donde tienes tu base de datos donde tienes tu directorio del wallet y con esto te conectáis os conectáis ahí con el certificado tiene 4 años si me he explicado mal o sea que por el 4 años hay que removerlo lo que les decía tns.org disculpad ahora ya sé para que está el vaso de agua en las conferencias vale el tns.org y el sqnet.org para las conexiones de aplicaciones de escritorio como toda sqnet.org así como la utilización de APIs programación con Python etcétera tiene que estar bien configurado si no vais a tener problemas no se encuentran en SNL bueno directamente y cruceos va a fallar la conexión no va a poder conectar y poder encontrar la OSI DLL por ejemplo en Windows y a partir de ahí no va a poder hacer más la OSI DLL la DLL que él utiliza para la conexión OSI y que si ya no la tiene en su pad no va a tener no hay posibilidad yo para alguna de este instalar un Python para tenerlo de cero para ver que no tuviese incidencia así que ustedes puedan simular y se aprenden de lo mismo y no tenía ningún problema ¿vale? porque son las instalaciones las versiones utilizando estas que están aquí si alguno tiene algún tema luego después de echar un cable al final de la presentación está mi correo y bueno primero va a decir vale primer script que vamos a con el que vamos a trabajar un segundinho ¿vale? los scripts también los voy a asumir al final del webinar para que podáis seguirlo básicamente son pruebas específicas este primero realiza un test rápido de todos los componentes básicos de la conexión y con esto os podréis dar cuenta y hacer través de YouTube en las conexiones que tengáis ¿vale? sé que parece un poco de sistema pero no tanto ¿vale? porque al final mucha gente a veces a pesar que ya no estoy en el sistema me pregunta cosas de estas sin embargo con estas cosillas podrían buscar la vida y ser autónoma ¿vale? no porque no me guste contestarlas sino porque uno al final en dos minutos se lo resuelve y sigue trabajando ¿vale? al final es el objetivo del webinar ¿vale? bueno paro la presentación necesito que Julieta que me digas si se ve bien la pantalla de esta de Visual Studio Code a ver ¿se ve? la he maximizado no seguimos viendo la presentación quizás tienes que seleccionar pon abajo donde dice compartir pantalla y te da a seleccionar qué pestaña quieres compartir yo creo que se está haciendo una picha un lío con mis monitores ¿vale? creo que el Zoom no está preparado para más de vale ahora sí ¿lo veis? no seguimos viendo la pantalla mira lo que podemos hacer es ¿sí? ahora sí webinar Visual Studio Code sí ahora sí genial perfecto muy bien los scripts a partir del tenéis por el nombre por ejemplo conexión test o ad cloud ¿vale? aquí los he puesto en formato Jupyter en MJ son este para no tener scripts sueltos y poder trabajar mejor en las pantallas ¿vale? sois libres de copiarlos meterlos dentro de un PY y ejecutarlos lo más pancho que os tengan en realidad esto al final son cosas que luego podéis utilizar o podéis recortar y hacer ustedes mismos más ¿vale? obviamente hay un pequeño reclamo en vivo que es que no los utilicéis en producción así como así es decir está bien utilizarlo como referencia pero hay cierta gestión de errores aunque aquí deseo poner esto una gestión de errores bastante completa al menos en la conexión para que veáis realmente como sería una plantilla de conexión donde se van detectando los diferentes errores que podamos recibir ¿vale? entonces os comento rápidamente las partes bueno esto ya lo conocéis que sería la importación aquí en el Trudu me he dejado para agregar login para más adelante bueno los paths que yo les comentaba en instant client donde lo tengo inicializado y aquí he puesto la entrada del DNS que les mostré antes el hype para tener todos los recursos el usuario el password me lo va a pedir ¿vale? ¿por qué hago esto? porque no sé si les ha pasado pero hay veces que los dejas hardcodeados ¿vale? y claro el hardcodeado depende de dónde los usuarios y pasos son accesibles porque a ver están protegidos pero al final son ficheros de texto que están en algún sitio si dejáis los pasos hardcodeados un mal asunto ¿vale? esto lo que va a hacer se los va a preguntar ¿vale? eso puede ser un poco engorroso pero al menos sabéis que no va a quedar en limpio una cosa contarte también que esto los puede salvar cuando cambien el password abren un notebook o un script de hace mucho tiempo empezáis a reexecutar y no sabéis por qué lo ejecutáis tres veces y os quedáis con el usuario bloqueado ¿vale? y no ha pasado una vez ha pasado un ¿vale? ¿vale? perdón luego este simplemente hace un pin a la conexión ¿vale? esta parte defino la la variable de conexión y la variable del cursor ¿vale? y a partir de aquí hago un trial para capturar ciertos tipos de errores sobre todo los de base de datos que me interesa ¿vale? seguidamente del módulo abro me conecto ¿vale? utilizando los parámetros que tengo de usuario que ya me he pedido dinámicamente antes de forma interactiva el password y la conexión del TMSS ¿vale? ¿vale? luego activo el autocomit ¿vale? lo pongo a true ¿ah? podría hacer un commit al final de mi sentencia pero dejo activo el autocomit y ya si tengo sentencias de insert ya las haría automáticamente desactivarlo si estáis probando cosas y bueno supongo que en producción no las vais a probar pero podéis hacer el commit de forma explícita ¿vale? o si salta algún error o algo tan fácil como hacerlo a través del cursor llamáis al comic o llamáis aquí al cursor ¿vale? aquí defino el cursor aquí defino una tabla para las llamadas a las diferentes variables que me interesan ¿vale? hago un display de estas variables antes aquí simplemente hago una prueba de un parcero de una sentencia para ver de que el parcero lo hace correctamente no voy a retomar filas ni nada por el estilo y esta es la parte de excepción ¿vale? pues para mirárselas un pelín y nada pues ahora lo comento muy rápidamente pero aquí es lo que ustedes van a ir tuneando dentro de esta plantilla de acuerdo a lo que necesito ¿vale? cuando la conexión finaliza ¿vale? dentro de las cosas hace si está conectado y está se ha hecho el pin y el pin le responde que está conectado entonces lo que va a hacer es cerrar primero ahora en el cursor cerrar la conexión y se va a ir ¿vale? en caso de que no estuviese la conexión activa que sería raro aquí hay un problema simplemente le da el mensaje ¿vale? y por lo demás ya está vamos a ver si la ley de multi se cumple ¿vale? arriba me pide usar el password el password es informable los que me generó y al final me pide que se ¿vale? bueno pues la conexión no ha tenido ningún problema aquí están las distintas reacciones que están puestas en el bueno lo que les comentaba que la reacción del módulo es la 8.01 ¿vale? la versión de la base de datos que nos están conectando es 19.5 ¿vale? la conexión obviamente que yo mismo la he seteado es la high ¿vale? aquí también lo pone el encoding que tenemos UTF-8 importante para el tema de los cambios para cuando veáis caracteres raros y demás con esto podéis validar que tipo el encoding que tenéis ¿vale? el statement cache size esto es para cuando tengáis muchas por ejemplo muchos inserts diferentes y muchos selects diferentes esto te va cacheando hasta 20 podéis setearlo por ejemplo hasta 40 ¿vale? o 60 de acuerdo a vuestra necesidad eso es importante porque en vez de volver a parciarlo lo va a coger de esta cache y no va a necesitar volver a a realizar todas esas selects o todas esas inserts para ver que esté bien y resolver lo que tenga que prepararlo esto hace que ustedes ganen rendimiento ¿vale? también es verdad que esto sirve para aplicaciones que ya les digo hacen diferentes queries muchas y les permite tener esto cachado ¿vale? ¿cómo modificamos un parámetro cualquier aquí? esto es muy sencillo bien cogemos el parámetro ¿vale? así vamos a duplicarlo y ya lo tenemos modificado ¿vale? esta tabla ya me la rellena después ¿vale? con lo que el parámetro ya lo tengo seteado ¿vale? lo mismo con los parámetros que me permitan para eso tenéis la ayuda que puede dar una guía una ayuda y del módulo bueno el timeout el array size que esto definitivamente es para recibir para el tema del tamaño de de la raíz de recepción cuando hagamos una serie y el array size para el tema de las variables ¿vale? no vamos a llegar a utilizar nada de esto tal vez para algún otro webinar para optimizar estas partes ¿vale? pero sí que son importantes de cara a series masivos bueno con esto digamos que esta parte ya la tenemos cubierta de conectividad y de pruebas vale en caso de que tengáis algún problema ¿cómo hacéis para ¿cómo lo cómo hacéis para diagnosticar? un segundin ¿veis la presentación ¿no? ¿ahora de vuelta? ¿o estáis viendo mi pantalla de nuevo? debug CX Oracle si no perfecto pero sí la presentación completa sin mi parte ¿no? sí sí maximizada muy bien ¿cómo podéis hacer un debug de la conexión? ¿vale? sobre todo si lo tenéis bien configurado o no vale simplemente seleccionáis la variable de entorno DPI debug level igual a 64 ¿vale? en este caso en 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 PowerShell lo he hecho pero con un export en Linux tiene el mismo efecto antes de de lanzar el Python ¿vale? lo lanzaréis manualmente primero seleccionáis la variable de entorno a 64 luego lanzáis el Python en este caso fijaros que he puesto la ruta explícita revisar las rutas siempre de la llamada de Python cuando lo soltás así en la línea de comandos porque si no tenéis resuelto el Python que queréis os voy a ir a conectar a otro y nos explicaréis una cosa que no es y la digamos acordaros que muchos sistemas incluyendo los Linux aunque sean de escritorio tienen un Python que es para para mantenimiento que es propio que hay todavía miles de aplicaciones conectadas con el Python con la reacción de dos y bueno a veces podéis estar atacando ese Python ¿vale? aunque ya está deprecable ¿vale? vale entonces aquí simplemente ponemos la primer parte ¿vale? que sería el import cxoracle lo copiáis así tal cual ¿vale? y ya os vais empezando a soltar un poco de verbo de verbo de verbo etcétera luego setear la variable de DNS el usuario el password ¿vale? esto lo tenéis que poner así tal cual en plan luego la conexión tal cual está en el script que os he mostrado antes y a partir de ahí vais a encontrar la parte interesante que es toda la parte jurística para lograr llegar a la instalación del cliente que él tiene revisa la variable path utiliza el la función que yo os he comentado etcétera hasta que tengáis el loadout BIOS es accessible o algún problema ¿vale? y aquí tenéis cuando encuentra la librería OSI la DLL valida la librería que esté bien y luego la hacemos el close cerramos la conexión el exit y nos vamos ¿vale? esta sería la forma de ver qué es lo que está haciendo esa versión de Python ¿vale? particularmente yo puedo ir en 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 el 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 específica para el webinar, ¿vale? Tened en cuenta de que lo que ejecutéis ahí y lo que ejecutéis abajo en la línea de comandos está exactamente lo mismo, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues que Dios los ayude. Si tenéis algún problema con esto, ya que a mí me gusta un poco bajar al barrio como dice Jordi, pues pasarme alguna capturilla y a ver si os puedo dar una mano, ¿vale? Vale, pues nada, seguimos con la presión. Vale. Vale, el primer dataset que nos vamos a... con el que vamos a pelearnos va a ser el de Consumer Final de Estados Unidos. Estos son compliance que hacen los usuarios, ¿vale? Con un cierto texto, demás, y algunos parámetros de quejas. Últimamente es un tema de quejas. Vamos a utilizar un ORM, es el círculo de Alchemy, en este caso, el módulo de Python, Pandas. El formato de origen va a ser un CSV. El formato de destino va a ser una de las tablas de Oracle. Analizaremos los tiempos de carga, tiempos de columnas creados, los tipos, perdón, de columnas que crearemos. Ahí sabemos ni obtener las conclusiones sobre los tiempos de carga y metadata de estilo. En este caso, en el caso de incidencia, vamos a tratar de buscar una alternativa, ¿vale? Aquí abajo os he dejado el link para en queiro bajaros la fase completa, pero es pequeñita, son 107 también. No lo voy a dejar en el... Este, aunque es pequeño, en el quinto, ¿vale? Lo podéis bajar de ahí. A mí lo que me gustaría ahora es hacer un pequeño en paz de un minuto y preguntarnos si alguno utiliza SQL de Alckmin, si alguien quiere contestar y qué impresión le da, si lo utiliza para actualmente subir tablas grandes, si ha tenido problemas. No sé si alguien tiene experiencia con esto. No. Es libre, ¿eh? Nadie los va a ir a perseguir. Así que Pato ya me aclara un poco la garganta. ¿No quiere tener algo, gente? No, por el chat nada. No sé si alguien quiere poner algo en el chat. Yo lo leo. O le damos voz un segundo. Si aparece algo, sí. O con voz también. Puede ser el chat directamente. Ok. Vale. Vale. Pues tendremos que ir al lío de vuelta. Nos cambiamos de pantalla. Vamos a ir hacia acá. Vale. Vamos a cerrar esta. ¿Vale? 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 Me encantan estas formatas de audio. Vale. Pues nada. Las pruebas, ¿cómo las haremos? Vale. Vamos a hacer un classic. ¿Vale? Utilizaremos ese color alquimic. Que los que no lo conocéis es uno de RM. Que al final se utiliza para realizar un mapeo entre nuestro código y una base de datos. ¿Vale? Normalmente una base de datos relacional. La idea aquí es tener una capa de abstracción. ¿Vale? Que nos permita poder manejar cualquier base de datos. No importa el tipo. Mentira. De acuerdo a una abstracción por ejemplo utilizando entre otras cosas un SQL ANSI también. Depende. Hay opciones para modificar y utilizar la anotación de horas. ¿Vale? Pero no sé si se los recomiendo por portabilidad. ¿Vale? Aunque yo la utilizo directamente cuando voy a base de datos a través de las aplicaciones trato de utilizar el ANSI. Bueno, el GetPass este que he ido. No dejé el usuario de password por aquí. ¿Vale? Perfecto. Formatos y demás y vamos a hacer alguna gráfica. Para los que queráis en vez de la gráfica este no es un webinar de gráficas. ¿Vale? Porque gráficas hay muchas por ahí. 25.000 tutoriales. Todo el mundo hace gráficas de todo. Esto es de conectividad y un poco de bajar al código. ¿Vale? Sí que voy a hacer alguna en este caso pero básicamente casi que una gráfica de sistemas. ¿Vale? Para ver qué tal el rendimiento. ¿Vale? Bueno, lo mismo. CTO de listas aquí en Paz. La conexión vamos a utilizar el Hive. ¿Vale? Vamos a utilizar esta tabla que en principio vamos a renombrarla para utilizar la 2 utilizaremos la 3 para lo que no conozcáis de secuela alquimí y que conozcáis Oracle o no conozcáis ninguna de las dos cosas os comento en Oracle no es case sensitive. ¿Vale? Es decir para Oracle test underscore usc g03 es lo mismo que en minúsculas que en mayúsculas. ¿Vale? Excepto cuando la ponéis el nombre entre comillas dobles. Cuando el nombre está entre comillas dobles sí que ahí ya entran en juego los la que dice el lowercase y sería diferente entre comillas dobles un test underscore lo que sea en minúsculas que un test en mayúsculas. ¿Vale? Es importante porque esto genera problemas para el que no lo conoce y se quedan ahí y dicen no todo bien y dicen bueno ¿y cómo salimos de esto? Luego veremos algún otro tema un poco bizarro que tiene con esto de las mayúsculas y minúsculas. En principio si lo dejáis así en minúsculas está bien. Aquí estoy seteando la cantidad de filas que voy a hacer muy poquitas porque es una muestra la cantidad de loops haremos 5 aunque mis pruebas estaban hechas con 10 habitualmente pero es lineal así que no habrá problema. El insert model sería append es decir va a va a a ir agregando las unas detrás de la otra. ¿Vale? Bueno de las opciones por ejemplo tenéis fail también por el caso en que exista le va a generar un error está bien para no para no cargar los tablas que sean importantes esto con mucho cuidado. ¿Vale? Luego el engine aquí se define un poco diferente se crea el engine yo he importado aquí arriba del SQL Alchemy el Create Engine y aquí lo estoy seteando estoy teniendo la conexión o el motor que básicamente es con directo Oracle ¿Vale? Con el módulo CX Oracle no es necesario en estas versiones nuevas de Alchemy cargar explícitamente arriba el módulo Oracle así que vamos a ver qué tal se comporta a ver si lo hace bien en teoría si tengo todo bien seteado en el site fijaos que aquí no tengo ninguna ninguna definición específica más que el webinar este creo que no lo utilizo ¿Vale? El pad no lo utilizo en ningún sitio ¿Vale? Luego el usuario contraseña y eso sigue el ECHO ¿Para qué se utiliza? El ECHO aquí lo utilizamos para hacerlo más barbose o menos barbose Hacemos uno con un ROOP ¿Vale? Con un ROOP y con esto ya con esto vamos a activarlo ¿Vale? Esto les puede permitir para ver qué es lo que está sacando por pantalla Luego utilizaremos la función bueno vamos a definir un data frame ¿Vale? leyendo un CSV ¿Vale? en un pad que el pad es este que está aquí ¿Vale? Me he bajado el consumer compliance punto que es que es al final un CSV normal ¿Vale? Sacamos info estamos aquí hago para que me muestre todo desactivo la creación del índice ¿Vale? unos temas para las gráficas y aquí hacemos el range ¿Vale? de los ROOP ¿Vale? ahí es un es un bloque de código que básicamente lo que va a hacer es ejecutar esto de aquí y quedarse con las y quedarse con las estadísticas ¿Vale? Aquí ¿Vale? Aquí ahora de esas ROOP que quiero ¿Vale? Ahora el Tuve SQL que va a subir a base de datos ¿Vale? A través del nombre de la tabla que tengo aquí ¿Vale? Si quiero índice o no quiero índice ¿Qué hace cuando quiere índice? Cuando quiere índice bien como un ORM te genera una clave aparte es con comillas dobles de estas que machúzculas y menú que tanto nos gustan ahora que se creen que será un numérico de 1 adelante ¿Vale? Y a partir de eso y a partir de esto se crea una APK sobre eso ¿Vale? Digamos que es un poco de inter así que yo les diría que no lo definieran porque luego veremos qué es lo que pasa con las PK ¿Vale? Sobre todo por el tema de los índices visibles la conexión del engine y luego el modo si existe la tabla que es lo que queremos hacer si APN ¿Vale? Más para el tema de pintado y a partir de aquí salimos esto aquí no estamos haciendo la conexión con el módulo X Oracle directamente estamos utilizando Alchemy como intermediario ¿Vale? Así que vamos al lío de pintado Bueno, pues nada, ya lo leyó ¿Vale? Tenemos, del dataset tenemos especialmente al tercer número de saldo más de medio millón de rows, ¿Vale? Tenemos en total 18 columnas y lo que ha hecho esto es detectarnos estos tipos de columnas, ¿Vale? Que esto ya veremos que nos van a dar algunos problemas seguramente. ¿Vale? Y aquí tenemos enteros insertes de 64 tenemos uno y todo el resto estos objetos que no han podido definir nada y seguramente sean cadenas de texto, ¿Vale? No han podido identificar fechas ¿Vale? A pesar de que aquí hay un date resar que no tiene números, ¿Vale? No lo puede detectar por un tema de formato. Hay temas con el pandas que no sé si lo conocéis pero se pueden definir a través del texto con una máscara para que lo detecten, ¿Vale? En este caso por defecto no te lo hacen, ¿Vale? El inicio del loop aquí tienen las horas bueno, ha demorado para una fila 4,7, ¿Vale? Ese impasse que hubo son 4,7 segundos ¿Vale? Y la proyección de 0 a todas las filas sería segundos serían 2,617 segundos esto es lo que proyecta para para todas el diálogo de los números que ha sacado ¿Vale? Vamos a ver si no ha sido un error mío y vamos a echarlo vamos a hacer 5 luz el primero 3 segundos y el resto 1,5 segundos aproximadamente ¿Vale? Esto parece que que sea bastante bastante estándar perdón esto no es el tiempo ¿Eh? Esto es el tiempo en segundos sí el tiempo en segundos por fila por fila y esta es la proyección de todas las filas que tengo ¿Vale? los tiempos no son buenos ¿Vale? Al menos utilizando el módulo de SQLArchemy aquí como lo tenemos no es bueno se comenta bueno lo primero que tenemos que ver es la conexión la tenemos ¿Vale? Lo raro es que sí que puse true no 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 estamos parando a no vale, no os preocupéis esto es que ahora en el copy paste me está soltando el error no tenía nada bien copiado en el clipboard vale, y aquí si nos está soltando toda la barborea que os comentaba vale esto es todo, absolutamente todo lo que va él haciendo vale, todos los selects y demás que va haciendo a la base de datos para sacar los tipos columnas y demás el nombre de la tabla, si existe si no existe, vale lo saca aquí, ustedes pueden copiar esto si tenéis acceso a la base de datos seguramente sí, lo ejecutáis y tiene que dar exactamente lo que él está recibiendo vale, lo podréis tener como llamar luego lo que hace es el insert into ha construido el insert into aquí en todos los campos vale, y luego los campos van que son estos con los dos puntos vale, que son los que les pasa del array que que hemos leído del del csv que genera un array y aquí por ejemplo el array de ejemplo que hemos pasado de una columna sino que habría muchas más son los valores de la primera perdón, de la primera fila que hemos leído vale, esto está bien para diagnosticarlo luego el commit que él hace en el motor la fila el cierre de los tiempos y demás que es lo que sacamos nosotros vale y cada uno de los loops vale si os fijáis va variando un poco pero no mucho más vale pues pues nada vamos a fijarnos ahora en la base de datos que es lo que tenemos y que es lo que nos ha creado tengo el top directamente aquí vale vale y fijaos los tipos de columnas que tenemos celos a nuestra base de datos le encanta que nos genere todas las columnas celos vale muchos dicen que uno de los problemas de rendimiento es esto es decir si dejáis que ese código os genere estas columnas vale estáis perdidos en este sentido alguna vez pueden necesitar una columna celos por ejemplo este campo el consumo del compliance vale el narrative el consumo del compliance narrative que es lo que tiene dentro luego mirándolo hacer un describe y chequeándolo lo que tiene básicamente es narrativa de los usuarios es decir he ido al restaurante y ha aparecido una cucaracha en mi convivio vale básicamente es lo que ha puesto lo han digitalizado lo han puesto en este campo este campo puede ser bastante grande vale por eso tenéis que ver el tipo un marchar dos de cuatro mil ya les adelanto que no les va a alcanzar pero a partir de la versión doce de oracle tenemos la posibilidad de crear campos marchar dos de treinta y dos con lo que con eso van a tener bastante cubierto el tema y yo personalmente y ustedes van a querer trabajar habitualmente mejor con un campo marchar dos que con un celos porque con el celos vais a tener que utilizar funciones específicas de los paquetes de ese celos y esto es bastante guardoso vale sin embargo con un marchar dos puede ser todo lo mismo que sabéis hacer el substring hacer un un like entre entre porcentaje y porcentaje es decir podéis trabajar de forma más corta vale la única que ha detectado la numérica es esta y luego fijaros esta el consumo es de ha detectado un signo de intervación vale y nos ha dejado el campo en en minúsculas ¿por qué? porque lo ha definido con dominatoria una cosa que me gusta del todo que esta debe salir más rápida que en este periodo ahora vamos a generar el script es algo que utilizamos mucho y esto nos define digamos lo que es la estructura el sql developer tiene lo mismo también que saca el sql bien hacia la derecha y saca esto pero no me gusta tanto el formato les pone escapa con comillas todo es un poco de moroso si es fichai la ha definido con las comillas todo eso son sentencias específicas para los logs para el campo log que ha definido que en este caso son de son zlogs vale la compresión que nos ha puesto por defecto que nos comentaba es compreso al query high no cache vale y login estas bases de datos las que tenemos en el país ya y dentro de los exatas el login está activo por defecto vale login yo no sé ya se utilizan bases de datos que no tengan login activado esto lo utilizamos hace muchos años por un tema de rendimientos pero actualmente tú quieres que los cambios siempre se chequen en las tardes vale y ya les digo que siempre lo tendréis por defecto inclusive aunque lo pongáis no login la base de datos va a forzar el login vale para poder hacer por ejemplo conexiones entre centros y hacer nuevos respaldos en uno y otro vale por eso tiene que tener la actividad el login una cosa buena es que no nos ha definido no nos ha definido ningún índice vale no voy a hacer la prueba aquí porque sería perder un poco el tiempo en esto pero aquí aparecería la definición de un índice nuevo o un campo aquí arriba index vale no sé si lo hace numérico ni siquiera bueno ni siquiera me lo pone en mayúsculas vale por lo que me hace un poco más engorroso de su manipulación vale por defecto el number entero lo define el number 19 y los float los define como tipo float no number con un con una precisión en este sino que los define el tipo float 126 vale que sería el equivalente a los los numbers que tenemos nosotros lo define aquí y no está mal la base de datos lo puede utilizar no es lo habitual pero se puede hacer vale eh gestiona así gestiona de forma digamos la precisión la gestiona directamente la base de datos vale entonces no tenéis que que cuidar más de enviar la información en el punto aflatante que queda si lo definís de number con un number 5 o 2 tenéis que siempre estar dentro de esos de esos de esa precisión vale y un insert podría estar ahí vale salimos de aquí vale voy a hacer una cosilla voy a voy a utilizar de muestra la una que ya tenía preparada y eso y eso escribe y eso Gracias. 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 Pues le damos candela. Gracias. Yo lo hago igual, ¿eh? Es decir, he quitado los campos CELOC que muchos me comentaban y justamente esto lo estuve comentando con gente y me decían, no, porque a nosotros a veces los campos CELOC y a mí en principio esto me sigue dando problemas. Sí que lo podía optimizar pero haciendo cosas de que al final te vuelve loco, ¿eh? Que empiezas a profundizar, a rascar tanto el tema del SQL Alchemy que al final te dices, bueno, necesito que me resuelva temas y me voy a empezar a crear clases en los metadatos para definir el formato de la tabla de forma específica. Entonces, bueno, vamos a buscar una alternativa, ¿vale? A ver qué alternativa podemos presentar. Los resultados, ¿vale? En la análisis de los resultados, los tiempos de time to load, ¿vale? Los tiempos son de aproximadamente 0.63 round por segundo, ¿vale? El tiempo estimado para unos 500k serían unos 20 días, ¿vale? Y bueno, yo lo he dejado todo el tiempo, ¿vale? Hasta que en un momento dado me ha saltado un par de veces ya este error, ¿vale? Es decir, en algún momento los firewalls que hay por el medio, ¿vale? O la propia base de datos desconectan la conexión porque está mucho tiempo conectada. Esto muchos lo conocerán, este problema. Sobre todo cuando tiene saltos con firewalls y routers, ¿vale? Y al final me echo rollback y no me ha insertado nada, ¿vale? Vale. Ya sea utilizando index, ya sea incorporando el índice a falso o el índice a verdadero, a true, ya veis que más o menos los tiempos aumenta un pelín del índice igual a true, pero no mucho más. Con lo que a temas de rendimiento, en un exadata no tenemos una carga demasiado excesiva, ¿vale? Bueno, entonces, pues casi casi que lo tenemos que descartar. Luego en la parte de metadaptos, se crean normalmente en ambos el log, no se crean índices con elecciones falsas, que es lo que les comentaba. Con la acción index al true, se crean índices en estado visible, ojo con los nested loops, ¿vale? Que se puedan crear. Aunque el índice es, en este caso, aunque se podría definir sobre más de un campo, en este caso es un campo sintético que él crea, que seguramente no vamos a utilizar en nuestros cruces. Si los campos están utilizados en nuestros cruces, podría pasar de que la base de datos... El OCD de la base de datos coja nuestra sentencia y al final nos dé un plan de ejecución en el cual incorporan los nested loops. Eso quiere decir que una sentencia que sin índices nos podía, que no era exadata, ¿eh? Nos podía llevar un par de minutos o diez minutos, nos podía aumentar a cinco o seis horas. ¿Por qué esto? ¿Por qué cómo funcionan los nested loops y cómo funcionan los hashes, ¿vale? En este loop, al hacer uso de los índices, lo que va haciendo es un nested loop justamente como un for, ¿vale? Como los for que uno va anidando, for i en tanto, que anida luego for j en tanto y luego vas anidando así sucesivamente, ¿vale? De la otra forma, él genera en memoria, se generan unos hashes bestiales y empieza a baquetizar esas columnas con sus predicados, los empieza a baquetizar y eso los va colocando a través de estos hashes en sus backers correspondientes. Eso en exadata, al tener índices internos que nosotros no vemos que gesten a él, es extremadamente rápido, ¿vale? Tan extremadamente rápido que lo que yo les comentaba. Al activar un índice, dependen en qué condiciones, sobre todo sobre las claves primarias que tienen varios campos que son los que habitualmente se acceden. Por ejemplo, imagínense en un banco las claves de contratos, las claves de los productos y demás, como muchas veces definan las claves primarias para proteger esa tabla sobre esto, dejando visibles ahí muchas veces nos dan una peor error. Luego, lo que les comentaba es el error de uppercase y la uppercase. Es decir, si lo ponéis en uppercase desde la SecureArchemy, te lo borra. Si él tiene que borrar la tabla, te la borraría. Él sí que la puede ver y borrarla. Pero luego, cuando trata de utilizarla, no la encuentra, ¿vale? Y te falla y te dice que no puede definirla. Entonces, ya les digo, mejor utilizar minúsculas siempre y evitaré estos problemas, ¿vale? Aquí les he puesto el error. Y va a ir represe error, no replay, represe tal, nota variada. Pero cuando ibas a mirarla, porque esta era de que tenías que volver a generarla cada vez, la tabla no existía, pero la había borrado, la había borrado, ¿vale? Pero no la había podido. ¿Vale? O sea que Shelo cambiado por Varchar 2, a mí no me ha mejorado aquí, en este caso el perdimiento. Si alguien luego te haga un tip específico, me lo puede dar y lo analizamos. Pero ya les digo que, sacando de tener que empezar a tocar y manipular clases en sus metadatos, no lo he podido dar como estándar, digamos, a lo funcional con alto rendimiento. Aunque ellos mismos lo comentan, ¿eh? En ese cuadrado tiene que tener una capa de adaptación, pero no una capa de muy alto rendimiento, ¿vale? Por eso, para eso, vamos a utilizar directamente el módulo de CX por alto. ¿Vale? Muchas gracias por participar de esta primera parte del taller práctico Guía de Supervivencia para un Data Scientist, impartido por Pablo Sebastián Pereira Romí, analista de Sistemas de Información de CaixaBank. Como bien lo dice el título, esta fue la primera parte del taller y pronto estaremos publicando la segunda que estará enlazada al pie de este video aquí en YouTube. Entonces, nada más por hoy y muchas gracias por acompañarnos a Sebastián, muchas gracias a la CaixaBank por confiar en nosotros. Espero que los haya servido muchísimo la información que entregó Sebastián hoy para todos los Data Scientist y nos vemos en la próxima edición. Espero verlo por el canal de KeepCoding. Hasta la próxima. Gracias.